Reconociendo este alto riesgo que tienen los trabajadores de la salud en el IMSS, vamos a reconocer a aquellos que desarrollan la enfermedad y estén tratando pacientes como riesgos de trabajo. Si ustedes saben, en la Ley Federal del Trabajo se reconocen algunos riesgos relacionados con la ocupación y reconoceremos estos riesgos de trabajo como riesgo de trabajo que les da algunas prestaciones adicionales a los trabajadores de la salud. Hoy el Consejo Técnico aprobó un bono para aquellos trabajadores que se van a encontrar directamente laborando en el tratamiento de los pacientes, en el cuidado de los pacientes. Si podemos pasar la siguiente, por favor. Este es un bono que significa un 20 por ciento de reconocimiento para los trabajadores durante el tiempo que dure la epidemia. Será efectivo a partir del 16 de marzo y reconoce lo que en los contratos colectivos, en nuestro contrato colectivo y en la Ley Federal del Trabajo también lo que se llama infectocontagiosidad. Lo recibirán todos los trabajadores, decíamos, que estén en las áreas de atención a los pacientes, no sólo médicos y enfermeras, también camilleros y el resto del personal como de limpieza también que participan. Y esto se conformará con el sueldo integrado y ha sido aprobado, como decía hoy, por el Consejo Técnico.